Así es, aquí estamos, acaba de terminar el gran fondo de Nairo, bueno Nairo, que lindo el recorrido, como te pareció? Bueno, espectacular, tendría que preguntar a ustedes como les pareció, ha sido espectacular, salimos con fresquito y luego pudimos hacer la subida muy bien, fresquita porque era una subida larga, pudimos comer a la parte de arriba, pudimos disfrutar de los paisajes, bajamos súper bien, muy seguros a la ruta y bueno, pudimos llegar muy feliz. Al finalizar un evento de esta categoría, ¿qué satisfacción se siente como organizador y como ciclista, Nairo? Bueno, es siempre un triunfo, un triunfo más, no es fácil, pero quiero agradecer a mi equipo de trabajo, en cabeza de Luisa Fernanda, Esteban Pimiento, mi esposa Paula Hernández, mi hermano Alfredo Quintana, a 9-11 y a todos nuestros patrocinadores que hacen que esto sea posible, que podamos dar oportunidad a mucha gente de venir, es una inscripción que da muchísima inclusión, porque realmente es una inscripción que es muy barata, le podemos dar su equipación completa y así espero que sea siempre. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar presentes, por hacer importante también este gran evento, por la exposición que le dan a nuestras marcas y a la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín también, por prestarnos el espacio, por dejarnos disfrutar de esta hermosa tierra. Muchas gracias, Nairo Quintana entonces, en Noticias Telemedellín, siga usted Nicolás Comás en TV Esports.